¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Noticias veintidós, es un placer saludarlos, muy buenas noches también a Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, Karen Rivera, Guamancio Rodríguez y su servidor, Rafael García Villega, les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, pues hoy, hoy es un día importante, Rafael Guamancin, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es fundamental que nosotros conmemoremos un día como este porque tenemos que reconocer el trabajo de las investigadoras, de las científicas que, bueno, desarrollan durante prácticamente toda su vida investigaciones en beneficio de la humanidad y por supuesto también invitar a las más pequeñas a que se sumen a este esfuerzo de conocimiento. Así es, por tal motivo tendremos algunas cosas que hizo Karen Rivera hoy por la mañana y también una invitación a que nos visiten en Noticias 22 Digital, en donde también hemos preparado algo al respecto. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué les parece si nos vamos con música? Y el regreso de uno de los más queridos tenores a su tierra, me refiero a Javier Camarena, a interpretar la obra que quizá le ha merecido más vices y más aplausos durante su carrera como tenor. Corría el año 2004 cuando tres cantantes debutantes tuvieron la enorme responsabilidad de interpretar por primera vez en el Palacio de Bellas Artes la ópera La Hija del Regimiento de Gaitano Donizetti, que no se escenificaba en México desde el siglo XIX. Aquellos jóvenes talentos eran nada más y nada menos que la soprano Rebeca Olvera, el tenor Javier Camarena y el barítono Josué Cerón. Tres lustros después regresan al escenario que catapultó sus trayectorias a nivel internacional. Estamos de fiesta porque hace 15 años tuvimos la enorme dicha de hacer nuestro debut y como bien dices fue un parteaguas, no nada más para nosotros como debutantes, como principiantes, sino porque era de verdad la primera vez que se daba este, se le daba los tres papeles principales a tres debutantes. Estrenada en la ópera cómica de París en febrero de 1840, la Hija del Regimiento tendrá funciones los días 13 y 16 de febrero en su versión semi-escenificada debido a la apretada agenda de los participantes. De Donichet he tenido la oportunidad de hacer un par de cosas pero específicamente con el Hija del Regimiento la tuve muy abandonada hasta ahora, entonces para mí ha sido muy emocionante redescubrir todos los pasajes porque es una ópera bastante pesada, es demandante para la soprano, canta prácticamente del inicio al final y es interesante ver que se aborda de diferente manera porque evidentemente mi voz ha madurado, mi voz ya es diferente y a pesar de que son voces diferentes, son dos voces que contribuyen muchísimo al papel de Marí y a la música de Donichet y entonces estoy muy emocionada ahora de esta nueva yo 15 años después a abordar de nuevo la Hija del Regimiento. El maestro César Piña está a cargo de la dirección escénica como sucedió hace 15 años, mientras que el joven sensación Iván López Reynoso será el director concertador. De esta forma la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes inaugura su temporada 2020. Ya sea en Francia o en el Tirol o en Asia o en donde sea que se monte la historia, creo que lo importante son las emociones y efectivamente la gente por eso en México ha aceptado con tanto cariño esta ópera y aceptó con tanto cariño esta ópera porque al final la historia de amor entre dos chiquillos inocentes que en teoría tenían que haber sido enemigos, un poco Romeo y Julieta, al final el amor puede más que cualquier nacionalismo. Los invito a todo el público de Canal 22 con muchísimo cariño a nuestras funciones este 13 y 16 de febrero de la hija del regimiento con un gran elenco celebrando nuestros 15 años de debut de Javier Camarena, José Suecerón y su servidora Rebeca Olvera, espero que lo disfruten como nosotros lo estamos disfrutando. Un clásico de Caetano Donizetti que es todo un hito para los tenores, sobre todo en esta canción de Amés a mí, porque incluye nueve do de pecho, la nota más aguda que puede dar el tenor y en una sola área tiene que ejecutarlos. En este caso, en este caso, en esta ocasión Javier Camarena, lo que le ha valido anchores y vices, es decir, repetir la canción, el área, después de interpretarla en los más prestigiosos recintos del mundo. Y es de los pocos que ha hecho eso en los últimos 70 años, en los escenarios más importantes de Nueva York, por ejemplo. Lo que mencionas es justamente la última imagen que veíamos a la que te referías Rafael, esa imagen con la que cierra esta nota, es el bis que le piden en el Metropolitan Opera House, precisamente de esa parte, y que será un gusto y un goce escucharlos aquí de nueva cuenta a Rebeca, a el propio Javier Camarena. Que estuvieron ellos hace cinco años, también presentaron a la hija del regimiento en una conmemoración de cuando fue estrenado, estaban ellos muy jóvenes. Y hay una cosa también muy interesante, cuando se estrenó en el Palacio de Bellas Artes con estos jóvenes debutantes, algunos cantantes ya con trayectores se sintieron un poco ofendidos, porque cómo es que les daban el protagonismo a esos chicos sin verbes. Y bueno, tal vez sin verbes, pero miren a la distancia, la calidad de cantantes en los que se han convertido. Cuando los escucharon, toda crítica quedó a callar. Boletos agotados. Boletos agotados desde principios de enero. Pero ya les platicaremos lo que suceda en la hija del regimiento. Y tenemos más información, y la pregunta es, ¿de qué manera se relacionan los colores, el movimiento, incluso la coreografía con la arquitectura? En la obra Slow Moving Pressure, The Contraction, Melanie McLean continúa con la exploración de la arquitectura, en combinación con los materiales, la paleta de color, el movimiento, y hasta la coreografía. La pieza es producto, en parte, de una residencia que realizó nuestro país con el apoyo de USSR, y se presentó en el Salón ACME durante la Semana del Arte. En general, I think about the design of spaces and objects, including the materials that are used, the lighting, the sound, the color, and how all of those influence the way that we interact with one another, our behavior, our mental state. And so I, they, so with my work, I usually think about how the body is interacting with these spaces, and then also how, including performers, how they can show the body different ways of interacting with these spaces and with the audience members. La pieza explora las relaciones de movimiento y cuerpo en un espacio arquitectónico a través de una acción performática. Each space is going to be different, and I'm more interested in how those decisions are made in terms of the desired results, you know, designing a certain shape of a hallway to move people in a certain direction. I think a lot about the materiality in terms of how that affects us, in the same way I was talking about before, in terms of the decisions with color, material, and all of these, like, tactile elements, as well as, for example, with the tile, like, you know that that tile is cold, you can even get close to it and sort of feel it, and so that becomes an important part of the read of the whole work. La neoyorquina ha explorado estos elementos también a partir de sus conocimientos acrobáticos. In this particular instance, there, I give them some direction, but then from there, they're doing a lot of improvisation from that starting point of direction. There's other times where I've done some more choreography, but in this instance, I like that they become more just a part of the sculpture, and I think of it less as a performance, and more of just a live aspect of the sculpture. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya lo anticipaban, hoy es una gran celebración y felicitamos desde aquí a todas estas mujeres y a todas estas jóvenes que están cambiando el mundo desde las distintas aristas que tiene la ciencia. A lo largo de la semana se llevaron a cabo diferentes charlas, actividades con grandes científicas nacionales y nosotros acudimos a la que sucedió hoy precisamente en el Fondo de Cultura Económica en la librería Rosario Castellanos, donde cuatro mujeres científicas hablaron sobre los principales obstáculos a los que se enfrenta la mujer en la ciencia y cuál es o cuál debería ser el papel como sociedad. Bueno, yo creo mucho en esa actividad que tiene Naciones Unidas y UNESCO, de dedicarle un día a algo, porque uno pensaría, pues todos los días son importantes, pero cuando escoges un día para un tema en particular, lo realzas y das la oportunidad de que haya, pues, voces alrededor del tema, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas niñas, muchas jóvenes que se sienten atraídas a la ciencia, que cuentan con las aptitudes naturales o bien las aptitudes adquiridas, dependiendo del tipo de educación, para dedicarse a un trabajo científico y también por razones históricas, no siempre encuentran el apoyo que se necesita para mantener los principios hasta el final. Yo creo que está este gran mito de que la ciencia no es para mujeres y hay muchas disciplinas que incluso dentro de la ciencia fueron iniciadas por mujeres y luego se las tragó la historia. Por ejemplo, en la historia de la computación, yo hago muchas cosas bioinformáticas, entonces trabajo mucho con la línea de comando y hago muchas cosas de cómputo y ahí me di cuenta que en realidad la computación, la programación, es algo que fue iniciado por mujeres y después por varias razones históricas y sociales se arrancó a grado tal que ahora las chicas creen que la computación es cosa de hombres, ¿no? Bueno, este día conmemorémoslo sabiendo que a través de la historia, hombres y mujeres juntos hemos tenido la inquietud por conocer el mundo, la naturaleza, los fenómenos y cómo suceden los procesos y desde los albores de nuestra civilización, hombres y mujeres hemos trabajado juntos. Como sociedad nos corresponde ser justos, ser igualitarios, ser incluyentes, porque además no es solamente las mujeres que se enfrentan con este problema social de la discriminación, hay que ser incluyentes para todos, ¿no? Acciones como el día de hoy, en que hacen visible el hecho de que sí hay mujeres en ciencia y que nos permiten contar nuestra historia o analizar la situación que nosotros vemos desde nuestra carrera científica, ayudan a informar. Ser mujer no debería ser un obstáculo para una carrera científica. Las sociedades que favorecen el desarrollo científico se vuelven sociedades necesariamente más civilizadas, más cerca de hechos y eso nos puede llevar de alguna manera a la justicia, que es finalmente lo que todos queremos. Bueno, ahí tienen ustedes, esto es parte de lo que has hecho, Karen, aunque hemos estado trabajando sobre este tema desde hace algún tiempo, porque si bien han habido estas actividades, pues ya saben aquí en Noticias 22, en los viernes de Liminal y a lo largo también de nuestra página Noticias 22 Digital, hemos estado incidiendo en este tema y precisamente hoy, aquí tengo la aplicación en mi teléfono celular, los invitamos a que la descarguen, hemos preparado para todos ustedes en este día una conversación con Sofía Probert, que dice, a mí lo que me gusta es hablar de ciencia en el arte. Tenemos también Mexicanas en la Ciencia, que es el tuyo, del espacio de la tierra y de la tierra, las semillas, una conversación con dos mujeres muy importantes, una que estuvo como subdirectora de la NASA, por así decirlo, David Newman, y también con Tiziana Ulián, una científica botánica que trabaja en el banco de semillas del milenio, que está en Reino Unido. La verdad, nos dicen cosas muy emocionantes y una nota a propósito de María Sibila Merian, entomóloga, ilustradora y viajera. Esto es parte de lo que tenemos para todos ustedes en Noticias 22 Digital. Y sumado a esto, el viernes de Liminal, les voy a presentar una entrevista con Clara Grima, matemática española, que vino precisamente como parte de la conmemoración de este día al Centro Cultural de España en México y que, bueno, nos habla de la importancia de los números en la vida y cómo ahora son los números los que nos gobiernan. Y no solo bajando la aplicación, recuerden que también entrando a nuestra página de Internet podrán encontrar todo este contenido de Noticias 22 Digital. La invitación está para celebrar la ciencia, celebrar a las mujeres que tanto han hecho por ella. Y aquí vienen hombres importantísimos como Marie Curie, por mencionar tan solo alguno de esta larga larga lista. Bueno, momento para hacer una pausa y lo vamos a hacer recordando, conmemorando. Otra efeméride, 30 años de que se liberara a Nelson Mandela. 30 años han pasado desde que el revolucionario Nelson Mandela fuera liberado de la prisión Víctor Berster. Luego de que el régimen de apartheid de Sudáfrica lo condenara a cadena perpetua por acusaciones de conspiración. Esto debido a las huelgas y protestas en contra de la segregación racial, los constantes abusos y la posterior lucha armada. Durante los 27 años que pasó en la cárcel y bajo las condiciones precarias de maltrato, aislamiento y dolor, Nelson Mandela continuó la lucha y su nombre siguió resonando por toda Sudáfrica. Gracias a las acciones del presidente, Frédéric de Clare, Nelson Mandela consiguió su libertad en 1990 y junto al presidente lograron derrocar el apartheid de Sudáfrica. En 1993, ambos recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus acciones. Continuamos en Noticias 22 y con un poemario de lenguas originarias, Martín Tolnamel Yolt alza la voz en nombre de las mujeres que carecen de ser reconocidas. Se han sacado pues varias antologías de poetas mexicanas, de poetas jóvenes, de poetas de los años 70, los 90, etcétera, ¿no? Pero jamás con una tonalidad. Y además también la propuesta de este libro es que quisimos hacer algo distinto porque cuando se habla de poetas mexicanas, de poetas jóvenes, de poetas mujeres, de poetas feministas, tú agarras una antología de ese tipo, lo abres, lo exploras y jamás vas a encontrar una mujer mal llamada indígena, o una mujer de un pueblo originario. Poemas que hablan de la mujer, de la identidad, pero con una voz revolucionaria, son los que le interesaban a Martín Tolnamel Yotl reunir para el libro Flores de Siete Pétalos. Este volumen, publicado por Ediciones del Espejo Somos, está escrito en español y en siete lenguas originarias. Aracelite Colapa, una poeta náhuatl de Guerrero, la primera que sale en este libro, ella habla del sufrimiento de las mujeres náhuas o mujeres indígenas de Chilapa, de cómo viven la violencia, mujeres asesinadas, madres que han perdido a sus hijos, que le han matado a sus sobrinos, a sus familiares, qué piensan las madres, las madres que han perdido a sus hijos y a sus hijas y los estaban buscando. Los poemas de la Siete Pétalos, yo creo que son de las más fuertes. Miquea Sánchez habla del ser mujer, de la identidad de ser mujer, qué es ser mujer desde un pensamiento propio, en este caso del soque, qué se está pensando, qué se está diciendo, en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo, el que se diga de cómo es ser mujer, pero desde la perspectiva soque, no desde la perspectiva occidental, que siempre se ha dicho que las mujeres indígenas son así. Las poetas convocadas para integrar Flores de Siete Pétalos fueron Irma Pineda, por ejemplo, también habla de poemas revolucionarias en cuanto a la pérdida de su padre. Por ejemplo, Irma Pineda ha contado en varias ocasiones que ella perdió a su padre cuando ella estaba joven, llegaron los militares, se lo llevaron, y justo en estos poemas es donde expresa como su sentir, su ser hacia esas personas que le robaron a su padre y que nunca volvió a regresar. Ruperta Bautista en sus poemas está la identidad, la identidad de ser mujer, la identidad de ser otra, la identidad de vivir en un lugar distinto, igual que está, ¿cómo se llama? Selena Sánchez también, que siempre ha trabajado la parte de la mujer, qué es mujer, qué es mujer indígena, qué es mujer mixteca, qué es ser mujer, qué es caminar junto a los otros y que te vean diferente, o que te vean distinto, o que te vean como mujer también. Flores de Siete Pétalos ya está disponible. A través de las páginas que aparecen en pantalla pueden adquirir un ejemplar para que se les haga llegar por correo. Así también, la editorial está abierta a invitaciones para presentar el volumen y a sus autoras. Noticias 22, Alberto Aranda. El Festival de Teatro Universitario llega con una propuesta nueva. Se trata de una aplicación llamada Jardín Sonoro. Además de la oferta escénica que ofrece el Festival Internacional de Teatro Universitario, también exhiben proyectos al aire libre que permite acercarse a la dramaturgia desde espacios alternativos. En esa tónica tenemos proyectos muy interesantes. Uno de ellos, que es la verdad algo que creemos que es un gran gesto en este momento muy importante, es una exposición que es del susurro al grito, que son jóvenes creadoras de la escena mexicana, que no tienen más de 35 años, pero que están haciendo cosas increíbles en la escena. También tenemos otro proyecto, que es una exposición sonora traída de Argentina. Son unos tótems que tú con una aplicación y un código QR escaneas y puedes escuchar dramaturgias cortas narradas por actrices. Es una propuesta titulada Jardín Sonoro. Nació con el propósito de enriquecer el paseo en el Jardín Botánico de Buenos Aires, con historias que se desarrollan en medio de la naturaleza. Un poco lo que teníamos ganas era hacer una especie de reversión de un radioteatro en algún punto, pero actualizado a la época actual y valiéndonos del uso del teléfono celular, que es un elemento cotidiano que todos tenemos al pasar y al circular por cualquier espacio. Y nos interesaba, como decía Flor recién, poder darle un uso al teléfono celular diferente, que estuviera más ligado también al acceso a una experiencia cultural. Los textos de Laura Paredes, Juliana Kirch, Paula Amarul, Laura Santos, Rita Paul, Mariana Chahut, Jimena M. Vázquez y Estefana Izquierdo se activa con la aplicación del mismo nombre, que al caminar por el Centro Cultural Universitario reproduce los audios en el teléfono. Las artes escénicas invitan a todos. No es que uno tiene que ir al teatro o saber de teatro. Otras veces la gente tiene miedo de que si le va a gustar ir al teatro o una obra. La aplicación y la propuesta es que el teatro les da la bienvenida y pueden escuchar teatro y vivir teatro y tener una experiencia transformadora, que es lo que hace el arte. Sí es un concurso, que sí hay un jurado, pero es un espacio de convivencia, de diálogo, para que el teatro sobreviva y veamos la importancia del teatro no solo como arte, sino como un motor para la sociedad, para reflexionar. Y de las artes escénicas nos vamos a las audiovisuales y ahora podemos descubrir todo lo que hubo detrás de la multigalardonada Roma de Cuarón. Hace un año, Roma del director Alfonso Cuarón revolucionó la forma de distribuir una película en México. Paralelamente, preparaba su estreno rumbo a los premios Oscar. Nunca antes, un filme nacional había causado tanto revuelo a nivel mundial. Hoy sale a la luz Camino a Roma, de Andrés Clarión, un documental filmado durante el rodaje que da cuenta de los procesos creativos para recrear el México de los años 70, con todo su contexto histórico. Esta es una película de 72 minutos de duración realmente fascinante. Pero yo no sabía que iba a existir un documento como este. Entonces, de pronto, es que es algo tan íntimo, el proceso creativo, el proceso actoral, el proceso de dirección de actores. Entonces, pues es de pronto muy sorpresivo volver a ver el momento, no ya de la escena en la película, sino cómo se fue gestando, las cosas que iban pasando, las palabras, me acordé de muchas cosas. Lo que se me hace increíble es poder escuchar a Alfonso, porque durante todo el tour sí lo escuchaba en los Q&A, pero tal vez por el tiempo nunca fue como tan explícito y tan minucioso en las cosas del por qué lo hizo. Aquí dan cuenta del proceso de reconstrucción de la memoria de Cuarón, la decisión de filmar en blanco y negro, la búsqueda de locaciones, la investigación histórica y, por supuesto, el trabajo con los actores. Quien siga creyendo que la interpretación de Yalitza Paricio pudo hacer la otra actriz se llevará una gran sorpresa con este documental. Vi mi rostro de sorpresa con todo lo que estaba a su alrededor, tratando de comprender un mundo que desconocía totalmente. Por ahí pasa un tramo de la primera vez que tuve como un llamado que fue la prueba de vestuario y que yo solamente decía, bueno, ¿por qué me toman tantas fotos? ¿Por qué es tanta ropa? Pero se quedaba en mi mente. Marina de Tavira fue pieza clave en el set, pues al ser la única actriz con formación académica, en ella recaía un poco la responsabilidad de que fluyera cada escena. Así lo reconoce el mismo Alfonso Cuarón. Lo que fue ese proceso para empatar el proceso de creación de ficción con actores que estaban probando por primera vez y conmigo. En realidad era como un camino de allá para acá y de acá para allá y encontrarnos en el momento vivo de la escena, donde en realidad ya no importa si uno es actor o no es actor, sino el personaje. Camino a Roma es un detrás de cámaras que se convierte en un documento histórico tan interesante y entretenido como la película Roma. Cosas que no puedes haber planeado. Todas las piezas encajan y ni siquiera en una escena, en una toma. Noticias 22, Julio López. Pues qué interesantes imágenes, la verdad, mientras estaba pasando la nota de Julio, ver esa reconstrucción de ese México que no existe, de esa Ciudad de México que ya no quedan demasiados rastros. Resulta emocionante ver ese proceso de trabajo que llevó Alfonso Cuarón en su película Roma, en las calles de la Ciudad de México. Ya veremos qué tal se pone. El proceso creativo presente. Interesante, interesante. Y vamos a una pausa y antes los queremos invitar a que se mantengan en sintonía de Canal 22, terminando este espacio. Debate 22 y qué debate? Crueldad y doble moral. La fiesta brava con Yuli García. Va a estar acompañada de los filósofos Francisco Castro y Gibran Larrauri. Van a debatir sobre esto, sobre la fiesta brava. Y la pregunta es, ¿se trata de un acto de crueldad y de doble moral? Bueno, quédense con nosotros en Canal 22, terminando Noticias 22, Debate 22. Nos quedaríamos a debatir, ¿sí o no? Sí, seguro, seguro. Pero estamos en Noticias 22 y mejor vamos a una pausa y regresamos con más. Continuamos aquí en Noticias 22. Las mujeres que formaron nuestra patria, ahora las podemos encontrar en las rejas de Chapultepec. 58 imágenes colocadas a lo largo de la galería de las rejas del bosque de Chapultepec sobre Avenida Reforma dan cuenta de manera cronológica de la vida y dimensión histórica de Leona Vicario en la exposición Forjadoras de la Patria. La muestra inicia con una serie de imágenes de mujeres protagonistas de la lucha independentista. Lo que quisimos hacer con esta muestra es hacer un primer panorama general de las mujeres que participan en la independencia desde distintas acciones, unas menos visibilizadas que otras, por ejemplo, el uso de las armas. Pocas veces conocemos casos como el de Manuela Molina, una mujer que comandó tropa y que fue nombrada capitana por la Suprema Junta de Citácuaro. Es decir, estamos hablando de mujeres que hace 200 años comandaban, lideraban tropa y además tenían grados militares. Paulatinamente a lo largo de la historia, la participación de mujeres como Leona Vicario en los procesos históricos de nuestro país fue asociada de manera secundaria a otras figuras masculinas. Para la investigadora Noemi Juárez, es importante destacar la reivindicación de esta figura, de la cual también hay testimonio de su puño y letra. Recordemos que en algún momento posterior al periodo de revolución se trata de menoscabar su participación acusándola de heroísmo romancesco, acusándola de que se había unido solamente en esta intención de seguir a Andrés Quintana Roo, que lo captó por amor. Y ella escribe una carta vindicativa que publica en prensa en el periódico El Federalista donde dice, momento, no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Ellas son capaces de todos los sentimientos y que las ideas de la patria no le son unos sentimientos extraños. La muestra está compuesta por imágenes del acervo del Archivo General de la Nación y de la Fototeca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, entre otras instituciones. Destaca un cuadro en donde Leona Vicario aparece de cinco años junto a su padre y medias hermanas. Pero hubo un momento en el que Leona Vicario se perdió del imaginario colectivo. Dejó de aparecer en libros de texto, dejó de aparecer en todas aquellas representaciones que tenemos de este proceso y se queda solamente Josefa Ortiz. Si nosotros nos damos cuenta en el grito del 16 de septiembre, bueno, 15 y 16 de septiembre pasado, otra vez, después de varios sexenios, se recupera la figura de Leona Vicario. Forjadoras de la Patria, Leona Vicario permanecerá hasta el primero de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora nos vamos al teatro, porque basándose en algunos capítulos de su biografía, Itzel Razo lleva su pasado al escenario de El Milagro. Motivada por el deseo de crear un montaje que sirviera de analogía entre una catástrofe natural y una catástrofe social, la artista interdisciplinaria Itzel Razo se adentró en algunos de los capítulos decisivos de su biografía para reencontrarse con la persona que en su infancia le prohibió tener amigos mayas y hablar la lengua originaria de Yucatán, su abuela, una mujer de origen irlandés. Así nació la puesta en escena Vilma, que tendrá una breve temporada en el Teatro El Milagro. Es la historia de una herida en la que resuenan los casos de racismo, clasismo y discriminación que siguen azotando a la humanidad. Pero sí fue, digamos que dejó una herida, una herida marcada muy contundente que trato de abrir y de exponer hablando de esta historia que es mía pero que creo que puede conectar con muchas otras. La obra sigue a una niña yucateca que vive aislada de la riqueza cultural y lingüística del mundo maya a causa del racismo impuesto por su abuela. Hay un diseño sonoro de Rodrigo Castillo Filomarino que tratamos de recrear los sonidos de un huracán, que la gente realmente se sorprenda. Así de esto está llegando aquí. Entonces ella, el personaje, intenta escapar y ahí entonces entra una fisicalidad, una corporalidad. Siempre estoy diciendo la alerta temprana para ciclones en lengua maya. Incluso en un momento les doy una clase de maya. El título de la obra, coincidentemente, hace referencia al fenómeno meteorológico que golpeó la península de Yucatán en 2005 y es al mismo tiempo el nombre de la abuela de la autora. En cierto sentido, dos formas de la catástrofe. Los huracanes les ponemos nombres de personas y dicen que los huracanes más fuertes son los que son nombre de mujer. Entonces, pues justo, los que son los peores huracanes se retiran de todos los registros, no se vuelven a nombrar. Y yo un poco digo esta frase en la obra, de la misma manera que nosotros borramos de la memoria los nombres de esas personas que nos hicieron un daño irreparable. Entonces, de alguna forma sí estoy diciendo que me hizo un daño irreparable, que me marcó. Pero al mismo tiempo también lo pongo en duda porque trato al final de la pieza de sublimarlo de alguna forma, de decir, bueno, al final de cuentas esa es la historia de ella, pero yo tomo este camino. Sí, Vilma se estrena el 13 de febrero en el Teatro El Milagro a las 20, 30 horas. Tiene cuatro funciones en el Teatro El Milagro que es 13, 14, 15 y 16, de jueves a domingo. Mismo horario, 20, 30 horas y luego nos pasamos aquí a carretera 45. Estaremos de viernes a domingo, 20, 21 y 22, y 27, 28 y 29 de marzo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y con un nuevo proyecto, una gran responsabilidad social, la Casa del Lago establece los nuevos rectores por vencer y los retos que desafiar en el crecer artístico de México. Generar reflexiones sociales y culturales a través de la interdisciplina es el eje principal del plan de actividades que tiene la Casa del Lago en esta nueva etapa. Uno de los retos principales me parece que es cómo hacer a la casa estar hablando de manera continua con un espacio de lo que pasa hoy en música contemporánea, en artes escénicas contemporáneas, teatro por supuesto, exhibiciones y demás, y hacerlo dialogar siempre con esta tradición de transdisciplina, interdisciplina, multidisciplina y digamos para una palabra antes, experimentación que es el origen y es el corazón y es la naturaleza de este lugar maravilloso. Vamos a colaborar con el programa ACT y con la Cátedra MaxAuf para hacer un ciclo que comenzó, ya decía, donde mujeres estén también reescuchando a otras mujeres y estén releyendo a otras mujeres y digamos proponiendo nuevas obras a partir de esas relecturas. Eso por un lado es un ciclo súper emocionante que no nada más va a ser en torno a la música, sino a esa producción electrónica que ha pasado con esas mujeres de pronto que están en el detrás del quehacer, en la producción de instrumentos, en la producción de ingenierías y de sistemas y de maquinarias que hacen que hoy entendamos como entendemos a la música, al arte sonoro, al arte experimental, a la música concreta, etc. Así que integraremos también una parte de dimensión académica, no es la vocación primaria de este espacio, pero sí estar teniendo también estas conversaciones a través de seminarios. Vamos a comenzar un seminario de interdisciplina justamente con otros colaboradores, pensadoras, gestoras, filósofos que puedan complementar estas ideas para generar materiales de archivo, de crítica y de reflexión escrita. La planeación y la programación de Poesía en Voz Alta este año tiene que ver con el cuerpo en la dimensión afectiva y el cuerpo como posibilidad de hacer futuro. También se reactivarán las galerías de arte, salas y espacios de exposiciones. Para eso lo que estamos pensando es invitar a una curadora mexicana anualmente a que tome este espacio, se integra a nuestra programación que hacemos día con día desde la casa y podamos abrir este espacio a esas otras miradas fabulosas con las que contamos en nuestro país. Esto lo puedo adelantar, nuestra primera curadora en 2020 va a ser Violeta Orcasitas. Es un proyecto que invita al público a disfrutar de los espacios sonoros y propuestas visuales, que combina la tradición de los talleres y la experimentación que ha caracterizado a la Casa del Lago con las necesidades y reflexiones contemporáneas. Noticias 22, Oscar Cortés. Y ahora los invito a dar un recorrido por la República Mexicana con las breves de los estados. La orquesta polifacética del municipio de Felipe Carrillo Puerto ha recorrido Quintana Roo al ritmo de las jaranas. A lo largo de 10 años de trabajo, sus 19 integrantes han recorrido poco más de 11 estados del país y cuentan con tres participaciones en el Festival de Vida y Muerte. Actualmente, cuentan con aproximadamente 60 piezas musicales de autoría propia y del gusto popular, todo con el objetivo de preservar, difundir e interpretar diferentes géneros de la música regional. El pasado 8 y 9 de febrero se llevó a cabo el primer Festival de Pueblos Mágicos de Jalisco en el municipio de Mazamitla, esto como parte de la iniciativa para reforzar la estrategia de promoción de los Pueblos Mágicos iniciada por la Secretaría de Turismo en 2019. Más de 7 mil asistentes pudieron disfrutar de artesanías, gastronomía y una variada oferta turística de ocho municipios de Jalisco. En la clausura se anunció que Lagos de Moreno será la ciudad encargada de recibir el segundo Festival de Pueblos Mágicos de Jalisco el próximo 2 y 3 de mayo. Desde agosto del 2019 el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo ha trabajado en el proyecto Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, proyecto dirigido por Margarito Molina en colaboración del biólogo Roberto Francisco Rojo García. Los especialistas señalan que en todo el área de Playa del Carmen se distribuye un gran sistema de cuevas de las que aproximadamente 150 se tiene evidencia arqueológica muy variada en la costa oriental de la península de Yucatán. Recientemente han encontrado una cueva a la que denominan el Templo de la Estalagmita de la que solo se ha hecho un recorrido sistemático en la parte seca de la cueva y en la que se ha encontrado un altar adoratorio maya a 20 metros de su entrada. Con el paso de los años la edificación prehispánica construida con piedra caliza y revestida de estuco ha sufrido daños por lo que se someterá a un proceso de restauración. Bueno, pues queremos dar una felicitación a Ernesto Lumbreras porque por este libro que además es una belleza fue galardonado con el premio Mazatlán 2019. El libro se llama Un acueducto infinitesimal y es un ensayo literario de la vida y obra de Ramón López Velarde. Es una investigación profunda, hemerográfica, bibliográfica, de profundidad muy importante que hay que revisar y que leer y que celebrar de verdad. Y estamos buscando, Ernesto, para que nos comparta su testimonio y lo que significa este reconocimiento, pero la invitación indiscutiblemente es a leer un acueducto infinitesimal y reconocer en él a Ramón López Velarde. Sí, porque es una biografía y lo que hace Ernesto Lumbreras es de alguna manera se basa en los poemas del poeta zacatecano y los contrasta con su biografía. Va siendo recorrido ya al momento que estoy ojeando lo vieron que también tiene una iconografía muy rica que nos coloca en tiempo y en el contexto de Ramón López Velarde. Ernesto Lumbreras se encuentra ahorita en las jornadas pellicerianas allá en el estado de Tabasco en la ciudad de Villahermosa que tendremos el día de mañana. Tendremos el reporte a partir de mañana, así es. Y lo estamos buscando justo para que podamos conversar con él desde allá aquí en Noticias 22. Un abrazo. Veamos que mañana sea posible y nosotros con esta invitación a leer a Ernesto Lumbreras y sobre todo a López Velarde que como lo llama Lumbreras es una especie de conciencia nacional. Nos vamos a una breve pausa. Hoy es Martes de Enfoques y Laura Barrera platica con Margot Lanz. Su historia es fascinante. Su familia llegó procedente de Ucrania la segunda década del siglo XX. Son ya tres generaciones que han vivido aquí llegaron para quedarse y sobre todo para brindarnos la presencia de Margot Lanz cuyas aportaciones a la vida literaria y cultural de México no hacen sino obligarnos a agradecer a aquella pareja judía que decidió emigrar, que el destino la llevó a emigrar a la ciudad de México. Margot, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos platicar contigo acerca de tu vida que has compartido de muchas maneras. Sabemos muchas cosas de ti gracias a tus escritos, por ejemplo, a las genealogías. Tuviste muchas aventuras desde muy pequeña y rodeadas siempre de personajes muy sorprendentes. Todo esto lo has ido narrando a través de este libro que tiene muchas ediciones. Margot, te gusta platicar de tu vida, te gusta compartir tu historia. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, Laura, me da mucho gusto que me entrevistes, me emociona, me da gusto estar en el Canal 22, ahora que cumplo nueve décadas de vivir en esta tierra maravillosa que es México. Pero bueno, las genealogías es un libro que escribí un poco tardíamente, tenía yo como 48 años, no, 50 años ya, empecé a publicar en el periódico en el 1 más 1, una historia familiar que surgió de repente, luego seguí con la misma historia pero con la versión de mi madre, la primera la versión de mi padre de un intento de linchamiento en 1939 que me impactó mucho. Porque lo confundieron con Trotsky. O algo así. Se parecía mucho a Trotsky mi papá y cuando yo caminaba con él me decía ahí va la hija de Trotsky, ahí va Trotsky y su hija que a mí me daba mucha triste, mucho susto porque lo acababan de matar. Eso fue como en el 41. Pero en el 39 mi padre empezaron brotes nazis, había juventudes nazis en México antes de que México tomara partido en contra del eje. entonces había libertad de hacer una serie de manifestaciones y hubo una manifestación y como mi papá tenía un tipo muy muy judío y además se parecía a Trotsky como tú dices pues este lo atacaron y por poco lo matan. Entonces este el hermano de Siqueiros y policías y bomberos lo salvaron pero llegó a la casa con la frente llena de sangre mi mamá muy asustada y empezaron a llegar muchos miembros de la comunidad porque además después del intento de linchamiento se lanzaron a tratar de linchar a otros judíos que estaban por la misma zona. Entonces eso me impactó mucho pues al grado de que luego siempre estuvo presente esa historia cuando empezaron a surgir pues los datos sobre el holocausto los campos de concentración todo eso me impactó mucho. Tú narras en esa historia también el tema religioso viene de una familia que guardaba mucho sus tradiciones judías y en un momento dado no sé hasta qué grado es ficción lo que platicas acerca de una cierta conversión al cristianismo. Sí, mis padres estaban muy ocupados mi madre estaba siempre ocupada y un poco perdida en sus reflexiones probablemente recordando a su familia la que abandonó y no volvió a ver no sé yo me imagino pero teníamos mucha libertad y conseguimos mi mamá consiguió a unas muchachas muy lindas que eran de familia porfiriana que habían sido arruinadas por la revolución que daban clases de inglés y mi mamá decidió que teníamos que aprender inglés mi hermana mayor y yo yo tenía como nueve años mi hermana once entonces ellas en lugar de dar una clase de inglés nos convirtieron al catolicismo porque pensaban que dos niñas judías se iban a ir al infierno y que éramos muy monas y que mejor íbamos al paraíso católico y así empezó y durante dos años fuimos al catecismo nos bautizaron nos confirmaron hicimos la primera comunión íbamos a la iglesia rezábamos padres nuestros este a la ave maría etcétera etcétera yo me confesaba y daba decía mis pecados decía yo porque aprendía yo cosas raras como por ejemplo padre me acuso de que fornicado me decía ah bueno entonces yo no sabía muy bien que era eso pero me parecía que era bonito me decía reza cinco padres nuestros y diez aves maría tranquilízate y luego yo me iba al cine con esas amigas que nos llevaban al cine y veíamos películas y episodios muy interesantes y yo en el medio comía muéganos y los muéganos hacían un ruido muy fuerte y a mí me daba miedo porque tenía que tenía que el niño Dios estaba sentado en mi corazón porque acababa yo de comulgar sufriera por los ríos de mi boca hasta que mi mamá nos descubrió y pácatelas ahí se terminó la religión pero soy judía cristiana conversa y además con todos estos personajes que narras King Kong ciertos personajes de ficción los cómics que veías en la cinematografía todo esto me imagino que combinado con las historias familiares dio pie a la necesidad del gusto o la pasión por contar historias mi padre era poeta y tenía una biblioteca bastante interesante desordenada pero interesante y desde muy niña mi padre nos daba cosas para leer entonces yo pensaba que mi vida iba a ser la literatura desde muy niña pero empecé a escribir ficción ya tarde sobre todo te has dedicado también mucho a la crítica a la academia sí porque estudié letras estudié ciencias sociales en la prepa luego estudié filosofía y letras letras inglesas luego me fui a Francia y ahí estudié letras españolas cosa absurda pero en fin me doctoré en Francia regresando a México tuve la suerte de que me ofrecieran cursos en la prepa seis no la prepa cuatro que era el antiguo San Carlos ¿no? que era la lotería nacional luego pasó la prepa cuatro y luego San Carlos luego este me fui a Cuapa y a San Ildefonso y en cincuenta y nueve me dieron clases en la facultad de filosofía y letras donde sigo siendo profesora ahora emérita Margo el la labor la vocación docente es algo que te ha marcado mucho hace no mucho tiempo en la reciente edición de la Feria del Libro de Guadalajara te veíamos en este encuentro con jóvenes ¿qué te da tu relación con los jóvenes? tanto a tu trabajo como investigadora como académica pero también a tu vida emocional personal bueno mira la relación con los jóvenes es muy fructífera porque tú vas haciéndote vieja vieja ¿no? y los jóvenes son siempre jóvenes te enfrentas a chicos porque yo estuve en la prepa chicos de 18 años 19, 20 etcétera y luego en la universidad 20, 23, 24 y luego he dado clases en varias universidades norteamericanas en doctorado etcétera y hay chicos más de 28, 30 pero siempre jóvenes esa juventud te vivifica te revivifica te resucita hace que dejes de tú vas envejeciendo vas anquilosándote tu pensamiento se está volviendo bueno yo siempre he sido muy curiosa muy creo que bastante joven en mi pensamiento de tu proporción Gardé pero los jóvenes te ayudan a mantenerte ágil porque tienes que estar dando cuenta de lo que está pasando en ese momento cómo ven la vida de ellos cosa que tú ya no viste porque viviste otra vida entonces es muy fundamental además me sirve mucho porque yo trabajo muy profundamente los textos y el análisis de textos con los alumnos y cuando estoy en clase tengo muy bien preparadas mis clases pero llego y siempre trabajo dialogando con los alumnos y al trabajar dialogando ellos me proponen cosas también muy interesantes que voy incorporando a mi propia experiencia y además les doy a ellos mi experiencia lo cual es va y viene muy interesante y tu labor también a través de medios de comunicación de revistas de medios impresos esto también es me imagino muy enriquecedor y vivificante porque pues hay que tener un contacto con el público que tú lo tienes a través de tus escritos en estos medios a través de dirigir también publicaciones y a través de redes sociales este público digamos que no es el público más académico especializado que podrían ser tus alumnos es una relación muy directa y con mucho yo lo siento como muy lúdica con mucho disfrute me permite como son artículos por ejemplo escribí mucho para Vogue y últimamente reuní una serie de artículos que tenía yo en varias publicaciones y publicé un libro en Argentina que se llama El texto encuentra un cuerpo que me parece muy bonito porque yo leía con mucho cuidado muchas cosas enseñaba en clase pero al mismo tiempo lecturas personales y todo eso lo fui poniendo en escritura y al releerlo me encontré que tenía un hilo conductor bastante lo sólido y que el libro funcionaba muy bien entonces digo casi 25 años estuve trabajando en Radio Universidad escribí mucho para Radio Universidad leía yo mis textos trabajé para Uno Más Uno trabajé para la revista Siempre trabajé para muchos años a la jornada como te digo en Vogue en varias revistas más serias como la de la universidad etcétera pues todo eso te va dando pues una posibilidad de ir explorando muy diversos mundos porque a mí me interesa mucho trabajar muchas zonas de la cultura no solo de la literatura sino de la música del arte me interesa mucho la moda también trabajo mucho la moda entonces digo todo eso te permite en esas cosas sueltas que son los periódicos y la radio y ahora el Twitter y el Facebook te permite cosas muy interesantes que son muy útiles para poder decir cosas que de otra manera se quedarían en el aire y que se quedan de alguna manera en el aire porque es rapidísima la comunicación Margo ahora que mencionas todos estos temas que tienen que ver con el cuerpo que tienen que ver con cuestiones cotidianas pero al mismo tiempo eres una gran conocedora y gran divulgadora analista de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz tú hablas lo mismo de zapatos que de la llamada décima musa ¿tú crees que hay algún tema que no sea digno de análisis o sea digno de ser narrado o analizado desde el punto de vista de la literatura de lo literario? Mira Sor Juana es un personaje extraordinario tanto en su vida como en su obra probablemente haya pocas escritoras tan extraordinarias tan geniales como bueno hay muchas pero Sor Juana es una de las más importantes no solo en español sino en cualquier lengua el español es una lengua que dejó de ser imperial y por tanto era menos conocida yo creo que sobre Sor Juana se pueden decir muchísimas cosas yo estuve trabajando más de 20 años sobre ella llegó un momento en que me saturé y dejé de trabajarla pero siento que cada vez que vuelvo por alguna razón a ella encuentro que hay muchas cosas que no he podido decir y que ella me ofrece que me ofrece cosas muy interesantes de análisis que yo podría trabajar en ensayos y creo que sigue siendo un personaje muy vital muy importante para muchos críticos no solo de literatura sino de historia de teología de feminismo etcétera da para muchas cosas Sor Juana Margo estás celebrando de alguna manera estos 90 años nos sorprendiste en Facebook diciendo un comentario que podría tener mucho sentido del humor me dormí de 89 años y amanecí nonagenaria ¿hay ahí sentido del humor? ¿es una celebración? ¿cómo estás viviendo esta etapa de tu vida? son las dos cosas por un lado la constatación de que he llegado a esa edad y que de un día para otro dejé tener 89 para tener 90 que ya siempre 90 suena 9 décadas que barbaridad aunque yo me siento muy bien muy lúcida no sé cuánto voy a vivir más porque de repente se me para el corazón me caigo en fin no sé digo estoy en el umbral del poco futuro ¿no? de la posible muerte y hay momentos en que tendría ganas ya de morirme pero en general no en general quiero seguir adelante quiero seguir escribiendo despedimos siempre esta sección con tres preguntas de respuesta rápida tipo cuestionario Proust a ver te las voy a hacer a ver qué tal Margo si pudieras platicar tener un encuentro con algún personaje del pasado histórico un personaje histórico ¿qué personaje elegirías? mira yo a Dostoyevsky porque uno de los libros que más me interesa y que más me fascina y que he leído más veces en mi vida es el idiota de Dostoyevsky te gustaría si pudieras tener un poder sobrenatural ¿cuál sería este? este vivir más años pero bien rejuvenecer quizás volver a tener novios este viajar mucho quizás y finalmente si pudieras o tuvieras que vivir en un libro ¿cuál sería ese? en un libro mío en el rastro por ejemplo por ejemplo o este si lleno a un entierro y viendo como tu marido ya está muerto y no lo reconoces y empiezas a juzgar a todos los personajes que están en el entierro y te caen gordos porque son tus enemigos y que tienes que reencontrarlo pero me gustaría volver a no volver a ver ese entierro pero volver a caminar en el rastro Margo muchísimas gracias a ti muchas gracias Margo Glanz gran personaje un beso enorme y muchos muchos años más a Margo Glanz larga vida larga vida nos vamos nos despedimos con música Sherry Crow la recuerda yo he hecho años nos vemos mañana hasta la próxima all chau no 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 ¡Suscríbete al canal!